Alicia Castillo Y yo por mi mala cabeza, te quiero y con tus manos grotescas Me muero y yo en que otra pertenezcas, yo que hago si este amor es así Ya sé que en tu cuerpo me duermo, soñando y al final me despierto Llorando porque tú te marchaste, con ella después de amarme a mí Ay, sé que como amante yo soy perfecta, sé que yo soy la otra, la sinvergüenza La que ante el mundo se oculta por conveniencia Sé que como amante yo soy perfecta, sé que ni en la cama yo soy su dueña Pero se acabó esta farsa, es mi demencia Ay, Dios mío, tu retero enamoré Ay, Dios mío, tu retero enamoré Hoy yo me debato en mis dudas, mi constante locura Y es que me lleves a la infinidad Porque necesito olvidarte, yo no logro aguantarme Solo un instante sin sentirte en mí Y yo me aficio sin tu boca Rosada, sin tu pecho haciéndome De almohada, consumiéndome sola Por boba, qué estúpido sentir Pero hoy te marchas o te quedas Por siempre, si me amas, que lo hagas Dignamente, te quedas con la amante O la esposa, te tocó decidir Ay, tengo que olvidarme de mi pasado Tengo que olvidarme de que te amo Tengo que olvidarme de todo Si eres casado Tengo que olvidar este sentimiento Que cada día se me crece por dentro Tengo que olvidarme de ti Dios mío, ¿cómo hago? Sé que como amante yo soy perfecta Sé que yo soy loca, la sinvergüenza La que ante el mundo se oculta Por conveniencia Sé que como amante yo soy discreta Sé que ni en la dama yo soy tu dueña Pero se acabó y esta farsa Es mi demencia Tengo que olvidarme de mi pasado Tengo que olvidarme de que te amo Tengo que olvidarme de todo Si eres casado Tengo que olvidar este sentimiento Que cada día se me crece por dentro Tengo que olvidarme de ti Dios mío, ¿cómo hago? Tengo que olvidarme de ti Gracias.